Taiwán tiene una costa maravillosa respaldada por hermosas montañas. Un paisaje natural único. Pero el turismo doméstico decayó el año pasado, y este parece que no va a mejorar las cifras. Para salvar el turismo doméstico, el gobierno ha previsto este año varias medidas de subvención que ya se están llevando a cabo. Para los viajes en temporada de invierno a las regiones de Yilang, Hualien, Taetong, Kaohsiung y Pintong, se subvenciona el transporte y alojamiento para grupos y viajeros independientes. La subvención individual puede alcanzar los 2.500 dólares taiwaneses, mientras que los grupos tienen un máximo de 30.000. La respuesta ha sido muy positiva. Ahora, la Oficina Nacional de Turismo está considerando ampliar este programa, que en principio estaba previsto para personas mayores, a taiwaneses de entre 20 y 40 años, con el objetivo de estimular el consumo en esta industria. El público está a la espera de saber cómo se pondría en marcha esta ampliación de subvenciones. Iker Izquierdo para Radio Taiwán Internacional. 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 Gracias por ver el video.